buenos días muy buenos días muy buenas tardes seguimos aquí traba el chonchito haciendo el vídeo visiéndole vídeo a los motocicultores para que se deleiten seguimos aquí mostrando la gallina que están en en producción la gallina que se están poniendo a los padrotes miren esta hermosa ceniza dios bendiga esta animal esta gallinita se le está poniendo al mondietre pelea miren ahí una gallina bien hecha ceniza esta es hija del cenizo el amigo y se está cruzando con el mondietre pelea miren ahí ya déjame ver cuántos huevos tiene tienen dos huevos tiene su número dos huevo número dos miren qué hermosura de gallina dios bendiga mira esta también se le está poniendo al mondietre pelea déjame ver cuántos huevos tiene esta puso su primer huevito esta es hija de un gallo de miguel ovalle que tenemos aquí está tiene que ver con el mil porque el gallo es hijo del mil el padrote que tenemos aquí donde miguel ovalle miren ahí una hermosa gallina bien hecha para sacar gallo fino haciendo esta liga miguel ovalle como un 10 que saldrá de ahí animales finos de pico de puela miren esta otra hermosa gallina gallina joca motona esta es esta que se le está poniendo al mondietre pelea también miren ahí miren otra ahí miren la otra ahí miren esas son las gallinas que se le están poniendo al mondietre pelea seguimos mostrándole este otra la gallina muy bien hecha toda esta que le estoy presentando todas estas se le están pasando se le están poniendo al mondietre pelea miren 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 es el zurzcie que estamos haciendo y 13 pelea ahora mismo poniéndose la espalda de gallina y gallina ya ya hay una probada ya ah 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 y este este el padrote mondietre pelea mondietre pelea ese que se le está poniendo toda esa gallina la gallina que le mostré este es el famoso mondietre pelea bueno mis amigos espero que este video sea de su agrado y que lo disfruten traba el chonchito aquí siempre tratando de sacar animales finos hasta la próxima hasta la próxima y